Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Mi nombre ajo, no te la ori, maíso ho, baránu reno hosto Amén Mi nambe aho No te la ori Ma isto ho Para nu he nosto Ma ili ngang como